Bueno, pues estamos aquí precisamente en Sochi, en uno de los lugares donde la gente esquía y estamos viendo, por ejemplo, a los profesionales practicar un poquito. Es aproximadamente como las 4 de la tarde, ya se está oscureciendo por un lado y vemos como, bueno, hay algún esquiador que ya está terminando sus actividades. Esto unos días antes de sus competencias. Vemos ahí algunos que hacen snowboarding, algunos que hacen un poquito de esquí, esquí alpino. Muy bonito lugar aquí en Sochi, espero que lo disfruten. Hasta la bandera de México en las Olimpiadas 2014. ¿Cómo la ven? También la bandera de México ondea en estas Olimpiadas, pero ya dejó de ondear, o sea que a lo mejor no va a haber ni siquiera una medalla con chocolate de menta. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con los equipos olímpicos latinos en estas Olimpiadas de Sochi 2014. Vamos a ver qué es lo que pasa con los equipos olímpicos latinos en esta Olimpiadas de Sochi 2014. Vamos a ver qué es lo que pasa con los equipos olímpicos latinos en esta Olimpiadas de Sochi 2014. Jamaica estará también presente en este deporte del bobsled. ¿Se acuerdan de la película Cool Runners en inglés? Pues también están aquí presentes en Sochi y se trajeron su bobsled que dejaron en Calgary en 1988. Muy bien, cuidado está, hasta llegó aquí a Sochi, Rusia. Filipinas es un país que no tiene nada que ver con Juegos Olímpicos de invierno. Sin embargo, tiene un atleta competidor en Sochi 2014 por primera vez en la historia de este país. Esa será la primera vez que los Filipinos competirán en los campeones de Olimpiadas de Sochi, Rusia. Felicidades al país. Este es el mapa olímpico donde se realizan aquí las competencias en las montañas de Sochi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.